hola pancho bueno te voy a explicar cómo funciona este instrumento de medición de tiempo temporizador o cronómetro puede ser controlado de dos formas distintas una de las formas es cableado como muestro acá con este cable que es un cable de red como no lo tengo listo al control hice este para poder controlarlo y mostrarte cómo funciona que son siete botones que va a tener el controlador este cable es cable de red común y corriente barato cat 5 de mala calidad y estoy a 35 metros y funciona perfecto lo podamos hasta 50 metros y no hay ningún problema entonces disponemos de siete botones ahora vamos a ver qué hace cada uno de ellos esa es una de las formas de controlarlo atrás el equipo tiene un conector de red y la otra forma es con una aplicación de para android para controlarlo desde un dispositivo con android y con conexión de bluetooth bien tenemos esas dos formas de controlarlo ahora vamos a ver cómo funciona tenemos dos modos un modo es de temporizador o cronometraje estándar para medir horas minutos y segundos y el otro modo el segundo modo es para controlar con más precisión los tiempos en modo al que yo le llamo stopwatch que es para ver minutos segundos centésimas y décimas de segundo bien entonces cómo funciona vamos a ver rápidamente cómo funciona acá tengo el control master que es este botoncito que está acá yo lo presiono se pone en pausa lo presiona nuevo se inicia nuevamente ahí estoy teniendo una cuenta progresiva de horas minutos y segundos la pongo en pausa la puedo hacer regresiva con este otro botón entonces ahí es progresiva hay regresiva vamos a dejarla en regresiva vamos a continuar ahora la cuenta es regresiva ahora yo quiero editar los números quiero dejarlo en 10 segundos por ejemplo entonces lo pongo en pausa y vengo a este botón de edit con este mismo botón cambio esos números vamos a dejarlo en 8 segundos cuando lo dejo presionado por tres segundos cambio de dígito lo dejo presionado cambio de dígito estoy navegando todo con el mismo botón de edit vamos a dejarlo en 0 y vamos a dejarlo en 0 bien una vez que me decidí en el número que quiero le doy otra vez al master y ahora la cuenta va a ser regresiva a ver voy a revisar exacto es regresiva cuando termina la cuenta llega a 0 el equipo emite un sonido el equipo emite un sonido y también se habilita una salida a relé que tiene por detrás con común normal abierto y normal cerrado es un relé convencional y se puede conectar algo con un consumo de hasta 5 amperes es un contacto seco no tiene alimentación ni ningún tipo de tensión entonces cuando la cuenta llega a cero emite un sonido por un segundo creo que era uno o dos segundos y durante ese mismo tiempo el relé actúa eso significa que se pueden conectar equipos complementarios para hacer sonidos o activaciones de elementos eléctricos para cuando la cuenta llega a cero o cuando uno lo decide presionando el botón de auxiliar que ahora lo vamos a probar pero bueno quiero que veas cómo sucede qué es lo que sucede cuando llega a la cuenta cero entonces le voy a dar al máster ahí estaban ocho segundos bien entonces vamos a para seguir mostrando a ponerlo progresivo vamos a dejarlo corriendo porque porque yo en cualquier momento lo puedo pausar de acá bien o también con el botón de auxiliar puedo pausar y va a apagar y prender y activar el sonido como si hubiera llegado a cero esto es por si quiero detener la cuenta en un momento determinado presiona el botón aus de esa forma se detiene durante ese lapso de tiempo en el que se escucha el sonido pega al relé y luego el relé vuelve a su estado normal entonces yo eso lo puedo lo puedo activar las veces que quiera en el momento que quiera si quiero reiniciar lo dejo presionado durante cinco segundos y el sistema entiende que quiero ponerlo en cero nuevamente bien ahora ya vimos cuenta regresiva progresiva ahora voy a editar voy a poner un uno acá le voy a dar ok y voy a navegar en las memorias esto tiene cinco memorias o cinco programas que yo puedo dejar guardados porque porque tal vez tengo cinco tipos de rutina que son frecuentes para mi ejercicio por ejemplo entonces puedo dejar guardados esos tiempos para no tener que andar editando números en el momento para eso bueno con este botón de programa por ejemplo en el programa uno quiero guardar el número que tenía recién entonces dejo presionado el botón de programa el mismo botón con el que navego en los programas lo dejo presionado ahí está suelto y ya está esto fue guardado en la memoria número uno el programa uno ahora voy a editar ese número y no sólo memoriza el número que deseo sino que también memoriza si es cuenta regresiva regresiva o progresiva ahora voy a editar ese número por ejemplo un 2 ok y lo voy a guardar en la memoria 2 por ejemplo entonces le doy perdón dejo presionado el mismo botón y el equipo entiende que en la memoria 2 debe guardar el número que estaba ahí ahí está ahí quedó guardado en la memoria 2 ahora voy a reiniciar voy a poner la cuenta en cero con el botón master bien ahí se puso un cero y ahora voy a navegar en las memorias presionando el botón de memoria entonces ahí tenemos la memoria 1 ahí tenemos la memoria 2 no voy a grabar las 5 memorias pero el procedimiento es ese si por ejemplo yo quiero grabar algo en la 3 simplemente por ejemplo no le doy a editar el 3, 4, dejo un 4 por ejemplo vengo acá memoria 3 o memoria 4 por ejemplo dejo presionado el botón durante unos segundos hasta que se apaga y listo ya sé que eso quedó en la memoria 4 dejo presionado el master para poner todo en cero porque quiero navegar por las memorias ahí se puso en cero y ahora voy a las memorias ahí tengo programa 1 programa 2 programa 3 y programa 4 que es donde guardé el numerito ese recién bien entonces tenemos cuenta regresiva progresiva eso lo controlamos desde acá desde acá desde este botón progresiva o regresiva bien cuando llega a cero o cuando yo lo deseo presiona el auxiliar y suena hace ese sonido ese sonido también se puede desactivar porque el equipo tiene una tecla por detrás para desactivar el sonido pero el relé siempre funciona entonces se puede conectar no sé pirotecnia, máquinas de humo, de chispas, cualquier cosa durante ese periodo de tiempo en el que suena se va a activar el relé bien eso también se puede llegar a modificar bueno ahora vamos a ver la función de stopwatch para eso presionamos el botón de stopwatch listo ahí estamos en stopwatch yo lo presiono de nuevo y comienza la cuenta de centésimas, décimas, segundos y minutos me detengo y se detiene con el mismo botoncito la cuenta de stopwatch en donde vemos los minutos, segundos, centésimas y décimas esto es solamente progresivo porque es el único uso que se le da que yo conozco para este tipo de temporización con precisión entonces presionando el botón detengo la cuenta también la puedo detener con el botón de aus bien puedo continuar puedo detener para reiniciar dejo presionado el mismo botón de stopwatch con el que le doy play también puedo dejar presionado y reiniciar a cero bien este botón activa y desactiva y este botón de aux debo mencionar porque no lo mencioné que tiene dos bornes al equipo atrás que están conectados a esa misma entrada o sea que la detención por ejemplo de esta cuenta puede ser de forma externa desde algún tipo de sensor o controlador que permita cerrar dos contactos si el equipo tiene dos bornes por detrás para conectar ahí cualquier tipo de interruptor o contacto seco o botón externo sensor lo que sea para que a la llegada o a la si yo quiero detener el equipo de forma externa al cerrar un contacto se presione es como si presionaran el botón de aux bien eso se puede controlar entonces no solo desde acá esto sino que de forma externa gracias a que tiene dos bornes por detrás del equipo bien si yo quiero reiniciar dejo presionado el botón de stopwatch ahí reinicia y si yo quiero volver a la cuenta de minutos perdón horas minutos y segundos dejo presionado 5 segundos el de master el botón de master que yo lo llamo master y vuelve nuevamente a la cuenta de horas minutos y segundos bueno de esa forma funciona con este tipo de control y el equipo es alimentado con 12 voltios el consumo es de 250 miliamperes el trabajo de encendido de los dígitos es multiplexado eso significa que en ningún momento está todo encendido a la vez sino que se están encendiendo los dígitos de a uno a la vez a pesar de que nosotros lo veamos todo encendido esto es para optimizar en consumo entonces el equipo funciona con 12 voltios y 250 miliamperes de forma constante 250 miliamperes es un cuarto de amper bien y cuando se genera el sonido y pega el relé ahí tengo un pic de consumo de 700 miliamperes pero solamente cuando está sonando y el relé está pegando o sea que ahí estoy teniendo de todas formas menos de un amper de consumo estos consumos implican que si por ejemplo le conecto una batería en lugar de alimentación porque también lo podemos alimentar con batería con uno de estos conectores respetando obviamente positivo y negativo en lugar de conectarlo a la red eléctrica con una fuente que tiene que ser como mínimo de 12 voltios por un amper le podemos conectar una batería bien de como mínimo 12 voltios un amper por ejemplo si conectamos una batería por detrás de 12 voltios y 2,2 amper hora el equipo dura alrededor de 8 horas en funcionamiento constante sin ningún problema incluso con la conexión bluetooth y ahora te voy a mostrar cómo funciona con la aplicación bien este es el cronómetro del azotech si bien esta es la aplicación ahí se ve más o menos ese iconito de youtube deriva a este mismo vídeo que estás viendo ahora si vos lo presionas cada vez en este vídeo el equipo ya está conectado y por ejemplo este es el botón de master el grande fíjate cómo responde yo entonces lo puedo activar y desactivar desde acá ahí se detuvo este es el botón de master lo puedo reiniciar presionando el botón de reset temporizador que es este que está acá a ver si ahí está ahí reinicio bien puedo activar la salida auxiliar desde acá o puedo detener la cuenta vamos a suponer que ahí lo ahí le di el inicio y quiero detener la cuenta bien lo hago desde ese botón si quiero pasar a stopwatch paso por acá ahí pasé stopwatch puedo activar el stopwatch desde acá también detener desde acá activar puedo reiniciar el stopwatch con el botón de reset stopwatch ahí está inicia lo de nuevo utilizar el auxiliar para detener bien puedo incluso reiniciar el equipo con este botón rojo con este botón rojo se apaga e inicia de cero eso significa que lo tengo que vincular de nuevo al dispositivo cronómetro por bluetooth ahí está y también disponemos de la edición acá por ejemplo a ver si se vinculó se vinculó perfecto vamos a editar números para eso lo detengo y con este de editar dígito voy a editar ese número paso a tocar el botoncito de numeral ahí y y va cambiando si quiero cambiar de dígito presiona otra vez el de editar dígito ahí se ve bien bien y voy cambiando el dígito una vez que me gusta el número le doy al master y ahí quedó y ya empieza a trabajar también puedo ponerlo en regresiva o progresiva todo desde la aplicación con conexión bluetooth lo detengo lo habilito está en progresiva vamos a pasarlo a regresivo vengo para acá incrementar decrementar presiono este botón y ahí está en progresivo vamos a ponerlo en regresivo ok ahí está en regresivo supongamos que quiero guardar eso en la memoria 3 bueno voy a detener porque quiero usar el mismo número para hacer una rutina que hago siempre entonces vengo acá al botón de programa vamos a buscar el programa 3 y voy a guardar al botón de guardar ahí está listo eso se guardó en la memoria 3 dije vamos a acceder a la memoria primero vamos a ver si esto ha quedado funcionando bien ok lo detengo voy a acceder vamos a reiniciarlo a ponerlo en cero ahí está y ahora voy a acceder a la memoria ahí está la memoria 1 la memoria 2 y la memoria 3 que fue la que guardamos recién ok, retomo eso recordemos que en la memoria no solo se almacena el número de tiempo sino que también se almacena si es progresivo o regresivo sí, entonces bueno así funciona ya sea con la aplicación de bluetooth o de forma cableada bien tenemos entonces una salida por detrás con bornes de común normal abierto y normal cerrado salida convencional de relay para activar equipos complementarios o cualquier cosa eléctrica de hasta 5 amperes tenemos que más bueno el cable se conecta con una ficha de un conector de red tenemos también dos contactos para para activar la detención de cuenta o de cronometraje ya sea en stopwatch o en cronometraje temporización estándar de horas minutos y segundos o sea que esto este AUX lo puedo activar desde el exterior bien, no solamente desde acá o desde la aplicación por bluetooth así que bueno, así funciona quedo atento por cualquier cosa y bueno, nos vemos ahí estamos en contacto chau chau